¡Hola! Vamos a continuar con Xenoblade Chronicles En el live stream Diría que en Twitch y en Youtube Pero en Youtube y no se ve porque no me sale de los huevos Yo creo que a Twitch, o sea Youtube No lo sé, pero estamos en Twitch Estamos en el live stream y hay que continuar con el juego este Y hoy no se deberían petar los vídeos Pero no lo voy a decir muy alto Porque el otro día Se petaban los vídeos Y como se petaban los vídeos, lo tuvimos que dejar Así que hoy Se petarán los vídeos también, seguramente Y me trae cagar en todo Muy probablemente Vale Que se vea la pantalla exclusivamente en blanco No es una cosa que me inspire confianza, pero Gracias a Dios no era el caso hoy Desde que la última vez he tenido este sueño He llegado a un pedazo de metal de scrap Y luego me caí Into the ground Y esta parte es la que se dejó de ver el otro día Y eso todo por mi parte Para que Esto es la mano de Esto es la mano de Mekonix ¿Le ha cortado billones una mano a Mekonix? ¿Cuándo? Pero... Estamos en la superficie ¿En la superficie, superficie? Le ha dado un lagazo, pero se sigue viendo Y me ha inquietado muchísimo ¿Por qué este vídeo no quiere verse? Pero se ve Creo que se ve Oh, parece... Dios Una luz roja Dios, parece la típica luz roja esta De venir a recogerme, oye Que me he estampado Restos varos Vale, no, espera un momento Ey... Ay, me parece haber una luz azul de cosas que recoger Brillante Eh... Marisoplas Ahora voy Es Fiora, probablemente O tal vez... A lo mejor no es Fiora A lo mejor es cara metálica Y como decía yo No está muerto Si nos hemos caído por el barranco Y no estamos muertos ¿Por qué tiene que estar Cara metálica muerto? ¿Son submarinos y mierdas? Yo quiero coger todas estas cosas Pero... ¿Cuándo? O sea... Eso es Mekonix Eso es Bionix Debo suponer En la batalla esta Super guay Le cortó una mano Bionix a Mekonix Porque no recordaba ese... Aspecto De al principio del juego En el primer vídeo Y nada de eso A lo mejor lo hice en Mepal Hay jefe Hay enemigos Hay cangrejetes Y mierdas Y... Y zancas De nivel 53 Por algún motivo No, 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 no Quiero lamerla esta No seas violento Gracias Esta vez de nivel 4 Interesante Fantástico Pero... Vamos a ir a ver esta movida Quería tener un ángulo de visión más grande Pero... ¿Cómo puede haber tierra? Supuestamente esto era solo un gran océano Todo, ¿no? Hay una conversación de amistad ahí Pero qué demonios Despierta Te has relajado ya El mar es menos profundo De lo que imaginaba En la movida esta Pero se ha podido ver el vídeo por fin Ya funciona Se supone Algo es que tal Por fin se ha dejado atrapar Y solo nos hemos tenido que tirar A tomar por culo De meconis y de todo Pero el control mental Tiene cierto rango de acción ¿O vas a atacar? Va a atacar ¿Para qué hurgas con las cosas de hurgar Que no sabes lo que son? Por lo que tú sabes A lo mejor lo que le mantiene viva Es la pieza esa del pecho A lo Tony Stark ¿Quieres no hurgar? ¡Vamos! ¡Wuerte! ¡Ela necesita agua! Pues no te falta Lo que pasa es que la salada No sé si le va a hacer mucho bien Misión obligatoria Fiora Que está en teor de cara Nemesis Ah, es verdad Se llama cara Nemesis Su cara metálica Por algún motivo La única cara metálica Que llaman cara metálica Es la cara metálica De cara metálica Aún tiene pulso Debes encontrar la forma De ayudarla a recuperarse Podría llamarle Mooncar Pero nunca me acuerdo ¡Fantástico! Y si abusamos de ella Solo por una vez A lo mejor se vuelve otra vez mala Y tampoco es plan Conversación ¿Todavía no tienes Esta conversación? Porque no tienes a Fiora Esa conversación Va a ser con Fiora De forma obligada Ah, mira Agua El manantial este Que venía antes A hacer el imbécil Vale Tiene sentido Manantial de Zact ¿Quién le ha puesto Nombre a estos sitios? Donde no hay nadie Y estamos en la parte inferior De Bionis y Mekonis Y aquí no debe vivir Ni Cristo ¿Cuándo has cogido Un termo? Una pregunta ¿Han hecho medio robot? Tenía sed también ¿A Fiora? Si bebe agua Se electrocuta De forma interna ¿Qué forma de aprovecharse? Lo estaba diciendo de coña O sea Abroche todos los pantalones otra vez Sulk Por favor No es momento Fiora Estás en el momento Um ¿Te recuerdas? Mi nombre es Shulk No puedo creerlo Mi primer beso Ha recuperado acento inglés Está bien ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Qué ha cambiado? El beso El poder del amor Como siempre Ha sido el poder del amor Hacía falta el beso Para que recuperara la conciencia Hace el poder del amor ¿Por qué? Bonitas alas No te las había visto Lo hubiéramos descuerto Si hubiéramos ido a investigar el cadáver Pero como nadie se le ocurrió A ver qué pasó realmente Cuando atacaron a Colonia 9 Escena de vídeo Que probablemente se pete mil Espero que hoy no se peten los vídeos Flapback ¿Quién te res? No piensan explicar esto todavía ¿No? O sea, te van a poner el Flapback Van a decir lo evidente Pero no te van a decir Todavía nada de interés ¿Y por qué nadie fue a comprobar el cadáver? ¿El que estaba controlando el mechón Que estabas en? Sí, esa voz Pero Puedo todavía ver y oír Estaba ahí todo el tiempo ¿Y por qué ahora sí? La hostia Son las voces I heard her voice when she spoke But I didn't know what she was thinking There was something she urgently needed to do I understood that much What do you think happened to her? Maybe she's sleeping Or Maybe she's trapped like I was I hope she stays trapped Hijacking your body Treating it like it's her own I guess I say good riddance And let that be the end of it Um Shulk I don't think she's totally to blame Why not? She needed my body for something I don't know what it was I just know it was important I want to help Why would you? Oh I knew she was using my body But I didn't hate her for it Está bien She was kind She was taking care of my body I could feel it Ningún doble sentido ahí, no? Really? Yeah And she did everything she could to protect you Fantástico Tengo que probarlo Necesito tu cuerpo, es importante Cuidare bien de el Dios puto, mi Dios Dios puto, mi Dios So I want to help her if I can Please, Shulk All right Then we'll do everything we can To find out what she was trying to do Hmm Thank you Welcome back, Fiora I'm glad to be here ¿Dónde hemos dejado el resto de la tropa? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Puedes volar? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar los otros I know they're alive I can feel it Everyone's going to be surprised When they see you Everyone being Rhyne Dunban And there are a few others We met along the way Sharla Ricky And Melia I just know you're going to like them It looks like you've been through A lot as well Yeah But nothing's going to separate us now Come on Let's start searching Vale Juego no si te has dado cuenta Pero estamos desconectados Del cuerpo principal De Mekonix De hecho estamos abajo del todo A tomar por culo Y ellos están prácticamente En la parte más superior O sea que Esto puede llevar un rato No puedes volar Seguro con las alas esas El grupo de las he parado En medio de la confusión Y como pijo Los vamos a encontrar Si estamos en la parte más Inferior del mundo Y ellos están Sabe Dios Donde por ahí Pero bueno Fiora ha vuelto a la vida Y de repente Ha recuperado la conciencia Ea A lo mejor es la máquina Que todavía le controla Y se está haciendo pasar Por ella de verdad Quien sabe Están montándose aquí El Skynet Y nos dominan a todos Pero una pregunta Que no habéis hablado ¿Eres robot? ¿O la parte robótica Era solamente la parte inferior? Porque Un momento Es una forma fácil De comprobarlo En pelotas Rápido Es importante Préstame tu cuerpo ¡Ey! Y todas estas mierdas Las tenías tú ya Yo no te he puesto Estas cosas No te las puedo cambiar Ja ¿Se las puedo cambiar A lo largo del juego O vas a seguir Con este aspecto siempre? ¿Puedo ponerte sombreros ridículos? André Veste a la porra Ah Por lo menos ahora Tiene dagas extensibles Que tampoco le puedo cambiar Philos meconis Bien Eh Fantástico ¿Cómo vas de ataque? No tienes demasiado Te iba a decir Porque yo tengo 1520 forever Y cuando me puedo poner Las cosas que quiera Pero tú estás un poco Ahora mismo Deschetadilla Pero oye Por lo menos has subido De nivel Y no me entregan Contigo en nivel 5 O algo así Como te dejamos Al principio del juego Pero Ea Ahora es un robot Y no siente amor Así que No nos vale para nada Tenemos que dejarla Abandonada En la primera oportunidad Que tengamos ¡Corre! Eh Voy a manejarla Ahora que lo pienso Eso sí que me dejarán ¿No? O sea No podré Ha cambiado El fondo De pantalla Ahora es una Lila Y tiene como Símbolos de paz Por ahí Que no lo son Pero son como Y Fiora ¿Cómo te manejas? No la puedo despelotar Lo cual es una lástima Salvo que así sea Como va despelotada Porque ahora sea un robot Pues no lo pregunto Digo ¿Es medio robot Ella en general? ¿O es solamente El bicho? Y esto es un traje Preguntas importantes Si queremos A lo mejor Llegar más lejos En la relación Eventualmente Y tenemos que Meternos con toda La fauna del lugar Oh ¿Y qué habilidades tengo? Esto lo debería comprobar ¿Asorbe el éter De los enemigos? Esta tía es un robot Definitivamente Olvídate de la descendencia azul Está jodido Me explico Parálisis Tengo como Auras Le han cambiado Un poco el estilo Que tenía Yo creo Aunque sigue atacando Más lenta que la hostia Porque al fin y al cabo En este juego Todo el mundo ataca más lenta Vale ¿Qué es esto? En realidad Que ataca en línea recta Que tengo que llenar ¿Eh? Ah Ya veremos ¿Se puede uno Desconvertir en robot? ¿O no? Si hemos recuperado La conciencia Se supone Me gusta el color De ese cofe Algo más Podremos hacer Eventualmente Le tengo que poder Cambiar de armadura Y que vaya como una mamarracha No puede ser que vaya La única conjuntada No se permite En nuestro equipo Buen trabajo Lanza Ataque Sildra Esto debe ser Para el mismo tonto De siempre Y por algún motivo Doomban Va a estar En esta playa En algún momento El comercio de colonias Necesitan mierdas De estas Fantástico Estupendo No sé que cogío Pero es importante Tienen rasca y gana Aquí Fuera del mundo Fuera de Bionis Y de Mekonis Sería interesante Comprobarlo ¿Quién te da los premios Entonces? ¿Tienen algún sindicato? ¿Tienen alguna Forma de enviarnos Las recompensas aquí? Vamos a comprobarlo Rasca y gana El brazo Esto es el brazo Caído Amputado De la mierda Esta O sea Ya lo sabía Pero no sabe Que se llamaría El brazo A lo mejor Se llamaría El mundo Inferior O algo Un poco Más dramático Agilidad 3 Para abajo Guay Ether 3 Y más cosas Que no tengo Vale Empezaré a ponerlos Que luego se me olvida Te han dado Unidades Y sigue sin ser aquí Un momento Esto Aquí Oye Tengo ya nivel De amistad Con ella Ya está en el equipo A las duras Y a las maduras O todavía no Pero mando ya El libro gordo Y pt de pasul Para alguna habilidad Sulk ¿Cuál? Ataque aéreo Pues ya está A subirlo todo lo que podamos Que no va a ser mucho Pero bueno ¿Y tú? Tienes todas las Tienes habilidades Que no están puestas Y si este enemigo Duerme Y además Es rojo Que quita bastante vida Se supone ¿Por qué no está equipado Muro metálico? Ah Me pongo un plan defensivo Segunda marcha Vale Esto mierda Debería ponérmelo ¿Qué me gusta menos? Quietos parados Esta es buena Aura de regeneración No te creas que no Joder Ah Turdir Tampoco está mal Voy a quitarme parálisis Voy a quitarme la patada En los cojones Para ponerme No sé para qué me voy a No sé para qué me voy a quitar eso Si no he visto nada más Que quiera ponerme Apagón Sí, es verdad Vale, perdón Sí Pues ya está Y azote magnético Por curiosidad ¿Qué es? Ondas etéricas Que causan aturdimiento A los mecon Aquí no hay muchos mecon Pero eventualmente Los habrá Tengo que tenerlo en mente Fijación Provoca al enemigo Y fija su atención No creo Eres muy tanque ¿Cuánta vida tienes? Tienes 5000 de vida No está mal del todo Es un poco mixta Como es un robot Ahora pueden tener La excusa de ponerle cualquier cosa Pues es Tanque mele mago Y estados alterados ¿Por qué? Pues porque no Voy a subir un par de niveles De todo Segunda marcha Y por subir un par de niveles De todo Quiero decir ni de coña Porque no me había dado cuenta Que no tengo una mierda de puntos Pero este dormir Me ha gustado Apagón Vale Ahora es cuando Vamos para allá Corre cual gacela Robótica O Dodo Estrella hermosa Este sitio será muy grande Esto ya es la mitad del juego O sea que Tengo medio juego A tía robot Tengo robot Piling y ya También ¿El robot necesita descansar O es un traje Todavía no me lo has explicado A lo mejor es un traje Con que puedes medio flotar Y cosas Porque el traje es robótico Tenemos que tener La conversación No ¿Dónde acabaste Estás tú? Uh Todavía está chunga La espada El poder del amor Hará que evolucione otra vez O algo seguro La pregunta es ¿Puedes dormir siendo un robot? Seguro que es bueno Siendo un robot Porque eres un robot Lo sabes ¿no? Eres consciente Mírate los dedos Sin embargo Tienes que beber ¿Liquido refrigerante? ¿No? Prefiero mi viejo Pero este Tiene algunos Advantajos O sea Shulk Puedes Me dejaré No es bien ¿Qué? Quiero decir Mira Míri Shulk Este cuerpo Es un cuerpo de Mekon No es un cuerpo de Mekon No, es un cuerpo de Mekon No lo sabes No, no es un cuerpo de Mekon Aparece y sabes que vas a estar por ahí, zurriendo. ¿Qué de repente estás chunga? Necesitas un cambio de aceite. ¡Poder del amor! ¡Evoluciona otra vez, estúpida! ¡O consigue algún poder! Eh, no es tan impresionante como esperaba. Esperaba que evolucionara, no que se reactivara y ya está. Aquí hay que evolucionar las armas cada cinco minutos. Si no, pierde el interés. Hola, chicos. Tomad. Sois un jefe, sois enemigos de unido de 50. Me suda un poco los cojones, o sea, bastante. Vosotros. De hecho, te voy a matar ataques normalitos. No te importa, ¿no? Bien, sí, estamos bien. Lo estás sintiendo, yo lo estoy sintiendo. Mira cómo lo siento. ¿Quieres sentirlo otra vez? Ah, toma, por culo. Ya está. ¿Hay más? No, bien. Esto ha sido un poco escena dramática porque sí. El poder del amor. El poder de la frustración sexual. Reactiva el arma. ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡No! ¡Estamos alrededor! Tú estás rodeado. La otra no. ¿Me van a secuestrar? ¿Me van a capturar? ¿Me voy a dejar vencer? ¿Ellos también se han caído? ¿Ellos también se han caído? ¿Cuándo se cayeron abajo? ¿Cayeron todos abajo? ¿Cómo habéis sobrevivido a la hostia? Creo que estamos haciendo... Joder, te han respawneado. ¿Estás ahí, entonces? ¡Charla! ¿Qué pasó con nosotros? No, no sé. Solo he llegado a la vuelta. ¿Dónde están los otros? Yo los veo, pero no hay que verlos. Oh. ¿Ryne? Um... Gracias. ¿Eh? ¿Por proteger a mí, atrás de ahí? ¿Sí? ¿Sí? Se ha quedado raro, pero al menos te ha quedado seguro. ¿Qué es? Mira a mí. Estoy novedad. No puedo ni siquiera mantener una promesa. Yo prometí a Fiora que me gustaría mirar a Shulk. ¡Dúrgido! ¿Te prometiste proteger a la persona que te protegerá? ¿Estoy perdiendo algo? En los antiguos días, Shulk era... ...un tipo frío. ¿Sabes? Como un pequeño bunniv que se embossó por los otros animales de colonia. Fue yo quien estaba allí, para salvarlo. Por eso prometí a Fiora. Pero... Ahora mirá a mí. ¿Ryne? Él es más fuerte ahora. Y no solo porque tiene el Monado. Hace todo lo que puedo para ayudarlo. Él no me necesita. Eso no es el Ryne que sé. ¿Recuerdas Colonia 6? Sí. ¿Recuerdas Morgan Freeman? Estaba siempre en el puerto de nuestra casa, la colonia. Pensando sobre eso, me di cuenta que estaban después del Ester debajo de él. Sí, supongo que así. Si pudieran gastar energía de ahí, pudieran llegar a cualquier parte de Bionis. La Colonia 6 defensa sufrió su gran cantidad de dolor. Y no solo físico. Amigos y familia. ¿Viva un día? ¿Viva el otro? Todo se convirtió muy normal. ¿Viva el otro? 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 Bien, esto así necesario. Por fin. Me ha ido a Rain. Mi vida no vale nada. Eso me pregunto. ¿Por qué no habéis muerto por algo así? La otra es un robot, pero vosotros... No sé. Rain deprimido. No valgo para nada. Ni siquiera sé vestirme yo solo al derecho. Fíjate. Qué cuadro. Pero bueno. Ya está. Se me ha pasado. Y nos recibe con Alehub. Oh, Dios. No recordaba que había distinta animación para nadar. Me ha sorprendido. Vale. Vámonos de cita ridícula otra vez. Esta vez entre este y el otro y me han puesto con Alehub. O sea que no pienso discutir las decisiones del juego. Fantástico. Hacía tiempo que no... Casi. Ahora sí. Y háganme piedras, por favor. Que son de nivel 4. Y tenía que haberle tocado el botón. Y inmediatamente me he ido a todos sitios menos a tocarle al botón. Pero ha merecido la pena. ¿Por qué? ¿No? Eso es. Hay botones que tocar y... De hecho el botón... Esto no es un botón. Esto es de adorno. Qué desconcertante. Hay que subir por aquí. Pero había piedras que lamer y esas movidas. Lo cual ha merecido la pena. Lo cual ha merecido la pena.